¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy se viene resumen de la 6.2. Primero que nada comentaros que esta actualización se va a venir a la Global y al SEA el 8 de diciembre. La nueva Valkyria que se va a venir en la 6.2 sería Aichan, Crononavi, es de rango A, es SP, mecha elemental de fuego y es suport. Usa chacra, mete quemadura al enemigo y da buffos de fuego y SP. En la 6.2 vamos a tener un nuevo oufi para Eden. Este se va a poder conseguir en el pase de batalla en Nai. Después tendremos un nuevo oufi para Raven. La verdad es que está bastante curioso, bastante bonito. Y lo vamos a conseguir en el evento de Aichan de la 6.2. Aparte comenta que no tiene efectos. Después tendríamos otro nuevo oufi que sería este para Rita Espina Astela. Tiene efectos y va a costar Vichy. La primera semana va a costarnos unos 1680 Vichy y después a partir de entonces el precio normal va a ser de 1980 Vichy. Aparte comentaros que en la 6.2 se va a añadir nuevos efectos a este oufi que tenemos aquí de Aponia. Ya sabéis que este oufi ya salió en sí, se podía conseguir en sí en el Expedia Ben con 30k en sí de cristales. Pero le faltaban algunos efectos. Sólo tendría la última. A partir de la 6.2 ya tendremos todos los efectos completos. En la 6.2 vamos a tener diversos eventos. Por ejemplo, vamos a tener un evento de recarga que al recargar vamos a poder obtener sellos de FUJUA Hearth of Sentis por 6, sellos de la serie Styrian, Ancient Legacy y muchas cositas más, ¿vale? Después vamos a tener también un evento de inicio de sesión de 7 días, en el que sí vamos a poder conseguir fragmentos de Echan por 5, ¿vale? 120 cristales y 2.700 de Asterite. También comentaros que vamos a tener en sí el capítulo 33, en el que vamos a tener en sí nueva área del Terminus Crater, vamos a tener nuevos enemigos y al conseguir 8.000 de Solium vamos a poder en sí obtener esta caja, en el que vamos a poder elegir uno de los estigmas siguientes que tenéis ahí, ¿vale? Después tendremos el evento de Aichan, Salvation Log, ¿vale? En este evento en sí vamos a poder conseguir gratuitamente el oufi de Reven que ya he comentado anteriormente, aparte de cristales, fragmentos de Echan, Red Roll y mucho más, ¿vale? Y una cosa muy importante, vamos a poder en sí obtener gratuitamente Amei Hearth of Thunder en la 6.2, ¿vale? Vamos a tener en sí un evento que va a durar unas 5 semanas más o menos, ¿vale? En el que vamos a tener que completar 4 de 5 misiones para en sí poder recibir este personaje, ¿vale? Ya traje estos días atrás un vídeo en el que explicaba en sí el cómo se conseguía exactamente, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es que os voy a dejar este vídeo arriba a la esquinita derecha para que lo veáis, ¿vale? En el que se enreda se han puesto a dos nuevas Valkirias, en este caso en la 6.2 vamos a tener a Aichan y a Gimeko Vermilion. Después en el memorial arena vamos a tener a Benares a triple S. Y después en el tema del abismo vamos a tener los siguientes enemigos, ¿vale? Lo voy a ir enseñando. Aparte comentaros que en la 6.2 se va a eliminar el Q Singularis, ¿vale? Y solo vamos a tener el Q Magniform. Y aparte a este último se le van a agregar nuevos climas. En el tema de la forja se ha añadido el arma de Aichan para hacerla en sí en versión PRI. Se ha puesto el set de Suijin para hacerlo con G3. Y bueno, en la 6.2 se van a simplificar algunos materiales. Ahí en pantalla tendréis en sí los materiales que se van a conservar en la 6.2. Y bueno, para aquella gente que quiera más información os voy a dejar un vídeo en la esquina superior derecha en el que hablo más detenidamente de este tema. Aparte comentar que en la tienda se aumentará la cantidad de ciertos objetos. Vamos a ver el tema de la tienda, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡2, 3, 3, 4! Se va a reducir a nivel 50 de capitán. Con lo cual, todos aquellos capitanes que tengan nivel 50 ya podréis hacer este tipo de armas. Pero solo se pueden actualizar a un nivel superior al llegar a nivel de capitán 81. Si eres un capitán que tiene nivel 50, tiene nivel 80, va a poder hacer armas PRI. Pero solo las puede subir hasta lo que sea nivel 50. Después de alcanzar en sí el nivel 81, el arma PRI ya se podría actualizar a lo que sea nivel 65. Después en el pase de batalla de la 6.2, vamos a tener el nuevo Cristallium. Que este va a durar en sí hasta la 6.5. Después en la 6.2 y la 6.3 vamos a poder conseguir a Susan. Y en la 6.4 y la 6.5 vamos a poder conseguir a Fugua Herzog Scentis. En sí, como ya he dicho, en el pase Ignite podremos conseguir el Ophi DD. En el pase Paladin podremos conseguir en sí el marco de Aichan. Y podremos intercambiar en sí lo que sería el Cristallium. Y bueno, antes teníamos en sí la limitación de 8 y ahora la limitación sería de 10. Si queréis ver todo el tema del pase de batalla bien detenidamente de más, os dejo un vídeo en la esquina superior derecha en el que os enseño en sí el propio pase. Y bueno, las interacciones de Aichan en el lobby se van a aplicar en la 6.2. En la 6.2 tendremos el chibi de Aichan en el dormitorio. Y por último comentar que el agente Retun, retornada, que son en sí aquellas personas que han estado 45 días fuera del juego, que no han entrado y tienen un nivel superior a 15, tendrán un suministro de Retun, de retornado especial, que vendrá con Mobius. Así que nada gente, este ha sido en sí un resumen rápido de lo que se va a venir en la 6.2. Espero que este vídeo les haya ayudado, les haya gustado. No olviden de dejar sus likes, suscribirse y nos vemos. Adiós.